Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Alma, si te llevas mi alma contento moriría por ti Ser, si te llevas mi ser contento moriría por ti Alma, si te llevas mi alma contento moriría por ti Corazón, corazón Si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Alma, si te llevas mi alma contento moriría por ti Ser, si te llevas mi ser contento moriría por ti Alma, si te llevas mi alma contento moriría por ti Corazón, corazón Corazón, corazón Si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Corazón, corazón Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti 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 Gracias.